Hoy, en Reflector Egesur, entrevistamos a Luis Tamayo Pérez, rector del Colegio de Morelos. Es doctor en filosofía por la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la cual coordina en Morelos, y de la Sociedad Martin Heidegger. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores, en el que tiene nivel 2. Es autor de libros como La Temporalidad del Psicoanálisis, Del Síntoma al Acto y La Locura Ecocida, entre otros. Ha sido profesor invitado en diversas universidades mexicanas, así como en Alemania, Francia y España. Miren, el vocablo es viejito. Lo plantea Guattari, lo plantea Panikar, Raymond Panikar. Algunos lo llaman incluso ecofilosofía. Es una lectura filosófica de los problemas ambientales. Es relativamente nueva, en la medida en que la preocupación por el medio ambiente es nueva. Si usted pretende encontrar algo de esto en Kant, Hegel, o en Sócrates, o en Descartes, o en Leibniz, obviamente no va a aparecer. En esa época era tan pequeña la cantidad de seres humanos que habitaban la Tierra, que los efectos de lo que se llama el antropoceno, por Paul Crotzen, eran mínimos. Es a partir de que comienza a aparecer la idea de la sobrepoblación humana y los efectos que tenía la masa, esa masa en la totalidad de la Tierra, que tiene sentido hablar de ecosofía. La ecosofía entonces es tratar de pensar los problemas ambientales, ya no solamente como se ha hecho desde el punto de vista de la biología, de las llamadas ciencias de la Tierra, sino también desde el punto de vista filosófico. ¿Qué hace que los humanos caigamos en las redes del consumismo, que hace que los humanos no tengamos la capacidad para tener una lectura de largo plazo y poder darnos cuenta de los efectos que genera nuestra huella ecológica? Es un estudio desde mi punto de vista no solamente fascinante, sino básico. Si queremos tener una humanidad que sobreviva más allá del siglo XXI. El riesgo es tan grande en este momento, que si no logramos detener todas las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, antes del año 2050, la humanidad está condenada a producir la sexta extinción de las especies hacia final de siglo. Esto es realmente muy grave. El colegio es una institución de enseñanza superior, de alto nivel, encaminado a desarrollar humanidades, ciencias sociales e incluso el vínculo entre las ciencias sociales y las ciencias duras o exactas. El objetivo no es solamente la docencia, también es la investigación. Tiene un objetivo también muy claro que es cambiar el modelo de entender la educación. Nos interesa que ya no se piense la escuela como un espacio difícil, desagradable, sino que sea un lugar donde los adultos podamos jugar como adultos, así como los niños juegan con su cuerpo, con juguetes, los adultos podemos jugar con el pensamiento. Entonces, y cuando ese juego permite además pensar grandes problemas, pensar alternativas de solución, incluso, ¿por qué no realizarla? Creo que un espacio este tipo se puede convertir en un instrumento para la mejora social realmente importante. El colegio en principio es eso, es un lugar que busca generar además sinergia. El estado de Morelos es muy rico en centros de investigación. Tenemos una cantidad enorme de investigadores en este estado y aprovechar esos, esos, ese insumo, ese insumo es increíble. Entonces, poder vincular los diversos centros de investigación y generar esquemas de colaboración y producción de conocimiento es para mí la tarea esencial del Colegio de Morelos. El colegio tiene cuatro centros de investigación, centro de estudios de la complejidad, centro de estudios de cultura, centro de estudios sobre la educación y centro de estudios sobre la gobernanza. El centro de estudios de la complejidad lanza un posgrado que es en filosofía y ciencia se llama, que realizamos en colaboración con el centro de ciencias de la complejidad de la UNAM. Este es un posgrado que busca que se recupere el gusto por conocer los modelos matemáticos para pensar los problemas sociales, que es una cuestión que hace mucho el centro de ciencias de la complejidad de la UNAM, aunque no solamente con problemas sociales, ellos también se abocan a problemas médicos, a problemas ecológicos, biológicos, su trabajo es mucho más amplio. Nosotros estamos enfocados en problemas socioambientales, es nuestro nicho de trabajo, lo coordina el doctor Antonio Sarmiento y bueno, es maestría y además doctorado. El centro de estudios sobre la cultura lanza una maestría en estudios de cultura y sociedad. Esta maestría tiene una tarea muy particular que es entender al hombre, entender a la humanidad, pero desde los dos puntos de vista, no solamente desde el objetivo, tomar al hombre como objeto, como hace la antropología, o la misma historia, o la sociología, sino tomarlo también como sujeto. Entonces, eso implica sumar la literatura, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis. Consideramos que cuando alguien se preocupa, no sé, por un tema, la revolución mexicana, no solamente se pregunta sobre qué fue eso, sino que hay alguna motivación personal que hace que se aboque a ese tema. Y entonces, si se incorpora la dimensión subjetiva al análisis, estamos seguros, y lo sabemos por experiencia propia, que eso enriquece la cuestión. Entonces, esa es una novedad de este centro de estudios sobre la cultura, que lanza esa maestría, que pronto va a ser doctorado también. El centro de estudios sobre la educación lanza también un posgrado, maestría y doctorado en enseñanza superior. La novedad de este posgrado es que se realiza con una técnica que se llama los grupos operativos. Esto lo realizó la UNAM hace muchos años, en el CICE. Lo dejó de hacer por razones precisamente derivadas de lo complicado que es ese modelo. Es un modelo que hace que los maestros en ejercicio se coloquen en la posición de alumnos y tenga una experiencia de construcción colectiva del conocimiento. Es realmente muy, muy interesante, es reeducativa, produce aprendizaje significativo. Es un esquema muy interesante, pero genera sujetos increíblemente críticos. Tan críticos que ni siquiera la UNAM misma, con toda su apertura, lo pudo soportar. Nuestra apuesta es, como conocemos el esquema, como nos formamos en ese modelo, que lo podamos soportar, que el colegio sí va a poder aguantar eso. Este centro de estudios sobre la educación, además, lanza una licenciatura en pedagogía, que vamos a tratar de orientar un poquito en ese esquema, aunque no sea completamente. Y finalmente, el centro de estudios sobre la gobernanza, lanza una maestría y doctorancias políticas y sociales. La maestría se realiza en colaboración con el IPAG, Instituto Pedagogique de la Administración General Francesa, que está ligada a la Universidad de Bretaña Occidental. Y el objetivo es formar funcionarios de buena calidad. Eso que hace mucha falta, no solamente en el Estado, sino en todo el país. Los egresados de esta maestría tienen, además, no solamente el diploma mexicano, sino también el francés. Es una maestría así, de doble diploma, que puede cursarse un año en México, un año en Francia, o un año en medio en México, o un medio año en Francia, o toda en México. Pero de todas maneras se obtienen los dos diplomas, el mexicano y el francés. Gracias.